Quiero mandar un gran saludo a mi amigo, amigo Alex de Just Dance World. Felicidades, de Christian Lazio. Si quieres mandar algún saludo para este video, por favor, manda tu video al siguiente correo electrónico para que pueda salir en el próximo momento Just Dance. Estoy muy, muy, muy emocionado porque este sábado 14 de diciembre, este año se acabó la final de la Just Dance Max Challenge aquí en México. ¡Ya tenemos ganadores! Ya tenemos a los 8 mejores mujeres y hombres que van a ir a la final a darlo todo para poder saber quién representará a México en Brasil. Pueden ustedes mismos checar la página de la Just Dance Max Challenge y ahí se van a dar cuenta quiénes son los mejores 8. Pero por si te da flojera estar buscando en páginas y te dices, no gracias, no quiero ir a la página. Bueno, yo mismo te voy a decir quiénes son los mejores 8 mujeres y hombres. Las 8 mejores mujeres que van a ir a la final. Muchas felicidades a estas 8 mejores competidoras de aquí de México. Ellas son las 8 mejores mujeres que van a ir a la final de la Just Dance Max Challenge en México. Ahora veremos a los 8 mejores hombres. Como ustedes saben, hay mucha competencia, pero ellos fueron los mejores. Felicidades a Jesús Alejandro González, a Manuel Salvador Cabrera, a Ángel Gabriel Andrade, a Alejandro Bolaño Salvarado, Jesús Armando Gasga, Daniel Espinosa Muñoz, Jesús Eduardo Calderón y Brian Alexandro Ramírez. Sí, Ramírez. Estamos muy emocionados por saber cuál de ellos van a ser los representantes de México aquí en Brasil. Aquí en Brasil. Yo me siento Brasil. Estamos muy emocionados por saber quiénes de ellos van a representar a México en Brasil. Si tú también estás tan emocionado como yo, asiste al evento este 14 de diciembre en Ciudad de México. Para más información, visita la página de Just Dance Max Challenge. Continuando con la Max Challenge, te invito a ver la entrevista adquisición a la ganadora de Argentina, Vanessa Red Lady, mejor conocida, para que te des una vuelta y cheque su entrevista. Aquí te dejo su Instagram para que vayas, cheques ese video. ¿Ya jugaste la nueva canción que subieron a Just Dance Un Limit? La canción francesa que en Francia ya estaba, pero la subieron a Un Limit para poder jugar a todas. Me refiero a esta. Si aún no lo has jugado, ve ahora mismo a jugarla a tu consola ingresando a Just Dance Un Limit. Y si por algún motivo no tienes Just Dance Un Limit, pues... Hay que comprar la suscripción de Limit para jugar todo el catálogo que Just Dance nos ofrece. ¿Tienes muchas ganas de jugar High Hops de Panica de Disco en Just Dance Unlimit? Pero te da flojera jugar el All Stars Mode. Y sientes que ya no puedes más. No te preocupes, hay una solución para ti. Si no quieres jugar High Hops, pero aún no has jugado el modo All Stars, aquí el tío del video del momento tiene la solución para ti. Si aún no sabes cómo desbloquear la canción sin jugar All Stars Mode, aquí tenemos un regalo para ti por esta realidad. Ingresa este código ahora en el menú de Yondas 2020. Para ingresarlo, métete ajustes del juego e ingresar código. Vas a poner este código de aquí y vas a desbloquear High Hops sin necesidad de jugar All Stars Mode. Muy bien muchachos, hasta aquí llegó el video de hoy. Muchas gracias por ver el momento de Just Dance, pero no me despido sin antes no mencionarles el gameplay y el dibujo de la semana. Así que el gameplay de la semana se lo lleva... Y el dibujo de la semana es para... Muchas gracias a las personas que han estado haciendo sus dibujos y subiendo sus gameplays con el hashtag YourDancersCommunity. Si tú quieres aparecer en el próximo video, ya sea con un gameplay o un dibujo, recuerda, sube tu gameplay o sube tu dibujo con este hashtag. Para poder aparecer en el próximo video. Esto fue todo, yo soy LeFert y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!